Música Soy Rano, me encanta comer pan, amo las galletas, me fascinan las tortillas de harina Amo comer, siento que es como mi pasatiempo favorito, pero sé que no está bien porque con el tiempo mi cuerpo y mi salud se están deteriorando Sé que hay amigos como yo que desean perder peso, así que con el propósito de motivarnos mutuamente iniciamos el reto en línea, REL 2018 Este reto consiste en que durante dos meses vamos a estar grabando nuestras vidas cotidianas y la forma en que nosotros intentamos bajar de peso Quien baje más kilos en estos dos meses va a tener una compensación económica Muy significativa, yo quiero ganar REL 2018 no tanto por la compensación sino por el hecho de poder inspirar a otros De que si se puede lograr los objetivos que te propongas y en mi caso ser delgado otra vez es mi objetivo principal Mi waifu está involucrada en el sentido de que pues va a ayudarme a comer bien y cierto día nos llamó Iván Ledesma ¿Cómo estás Ledesma? ¿Qué dices? Pues nada, ahí está tu familia Sí, precisamente aquí están conmigo, estamos platicando Saluda a Ledesma Hola Ledesma Hola, hola Sí Ahí echenle un ojo a Ram porque estamos en el reto en línea y este muchacho tiene que bajar de peso y si no se aplica pues le voy a ir como en feria Entonces pues va y para qué le echen un ojito, ¿no? Ok, yo aquí te lo cuido y le ayudo en todo lo que pueda Va que va, entonces Ram aplícate porque yo voy sobre ti, chavo No, sí, ya está, ya está, yo también voy sobre ti Es sábado, fin de semana, iniciamos este reto Yo siempre procuro colaborar en la casa los fines de semana Y combinando esto con el reto me propuse a dejar de tajo cosas que no me ayudan Frituras, dulces, refrescos, harinas Todo esto lo cambió de tajo por cosas con fibra y una que otra fruta Para quitarme esas ganas de comer mugrero decidí mejor comer unos rollitos de jamón con un poquito de lechuga Me la pasé la mayor parte de este sábado trabajando en un proyecto Voy a aprovechar el día para editar un video del mugre mono feo para este 14 de febrero Más tarde también me preparé un jugo con piña, betabel y apio No sé en qué me pueda funcionar pero me imagino que debe ser saludable Pero como era de esperarse un fuerte dolor de cabeza me empezó a pegar Es el primer día y me duele mucho la cabeza porque no estoy acostumbrado a comer tres comidas diarias Yo acostumbro, no sé, más, siete Y me está costando mucho deshacerme del mugrero Deben de considerar que yo estoy haciendo esto sin ningún conocimiento de nutrición y cosas por el estilo Y claro, como era de esperarse, las tentaciones están a la orden del día Es hora de saber cuánto peso y qué tan amolado estoy Pero primero vamos a dejar al pescado menor en la casa de sus abuelos para que me lo cuiden Quizá no debí venir aquí Tienen tamales, bombones y mi jefe se está comiendo una dona enfrente de mí Encima me ofrecen quedarme a cenar, no, 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 tengo que controlarme Bueno, llegamos al supermercado donde hay una báscula Voy a proceder con el asunto del pesamiento Permanezca quieto y erguido, midiendo peso y altura Por favor, no se mueva Seleccione su género Introduzca su edad No hable ni se mueva durante la medición Perdón Si desea interrumpir la medida ¿Qué? Tengo prehipertensión Ok, ahí está el asunto general Chequenlo por favor Su ticket se está imprimiendo Es una mentira porque aquí dice que no da ticket Recoja su ticket No olvide sus pertenencias Claro que no, aquí está Gracias Bueno, ahí lo tienen Tengo varios kilos de más Y encima Soy propenso a hipertensión En la congra hicieron un desayuno para damas exclusivamente Yo voy a cuidar a mis huercos Para que la belleza mayor pueda disfrutar tranquilamente con las otras mujeres ¿Cómo no? De pronto me llevan un plato con cinco tacos de barbacoa Bien ricos que se veían Nooo Y justo en el momento en que decidí dejar las tortillas Ok, ok Me controlo, me controlo Solo me como dos tortillas No más Lo que aún no logro superar es el dolor de cabeza que me está azotando Así que para tranquilizar mi mente Pruebo un sorbito de refresco sin azúcar Ya me siento un poco mejor He consultado con algunas amistades que han hecho dietas Que conocen de eso Y todas me mencionan que el pollo es un buen alimento durante una dieta ¡Pues vamos por pollo! Ahorita vamos rumbo a comprar pollo ¿Es asado o pollo? Asado Pollo asado Para que mi esposo pueda comer pollito Pollo con papas ¿Cómo vas tu día número? Dos Dos El asco ¿Por qué? Me duele mucho la cabeza Me hace falta tomar pepsi ¿Qué es lo que más tomo? Lo que más consumo Yo creo que me he hecho como cuatro pepsis en un día A veces de 500 mililitros Y este Y pues no he comido chucherías ¡Wiii! Por eso Yo creo Por eso me siento así ¿Qué voy a comer? Pollo Pollo y no sé ¿Qué más? ¿Se me hace que puro pollo? Ah, y lo voy a compensar con una rutina de baile En el juego de Just Dance Mi tirada es durar 40 minutos a una hora más o menos Sin detenerme Jamás hice esa rutina de baile El cansancio mental y físico no me lo permitieron para nada A la hora de comer el pollo mi esposa también sacó un poco de brócoli Si tú viste mi video de 50 cosas sobre mí Sabrás perfectamente que no me gustan las verduras Ni los vegetales Así que fue un reto para mí comer brócoli Y agarrarle el gusto ¿Qué pasó? Brócoli no me... Yo no como verdura Pruébalo, está rico Ay, ay, ay Está rico Le puse limón y sal Sí sabe Todo se va por ganar Quisiera que en estos dos meses Por lo menos pudiera bajar unos 10 kilos Y pues no tengo una estrategia fija De lo que voy a hacer Estoy pensando en hacer ejercicio Pienso que de mis rivales Quien más bronca me va a dar es Betty Solís Porque ella es nutrióloga Y sabe de esas cosas De la comida Y entonces es más fácil que ella Que ella pueda bajar de peso Y esas cosas Bueno, ya se acabaron mis primeros dos días Sin mugrero Sin azúcar Sin refrescos Sin harinas Pero en mi trabajo Va a ser la prueba de fuego Porque ahí me la paso Comiendo mugrero Lo bueno es que tengo un aliado Que me va a llevar hoy Al gimnasio Soy compañero de trabajo de Ramiro Es un buen chavo Me contó de un reto que quiere realizar Le quise dar la mano, ¿no? Yo siempre he estado Haciendo ejercicio desde joven Jugando fútbol Corriendo en maratón Y tengo cerca de ocho años En el gimnasio Lo veo medio acá No, muy Como que muy decidido Pero a la vez Yo creo que se me hace Que se me va a arrepentir Antes de tiempo Hoy es lunes Y tengo algo que Lo va a hacer sufrir Para que vaya midiendo Las consecuencias De entrar a un gimnasio Don Roque es un gran compañero de trabajo Y además un gran compañero de galletas Ya empecé No quiero fallas No quiero fallas Ni una sola Siempre Siempre solemos ir A la tienda A comprar galletas Y cosas así Sí, pero esta vez Vamos a comprar tacos ¿Ven lo que les digo? Puro nutritivo Sí, para cosas nutritivas Lechita Fue una buena proteína Para pesar bien Ay, niñe El lunes Fue una muy buena rutina De cardio Hoy me toca Hoy le toca Hoy es lunes Y el chiquitín lo sabe Sí, chiquitín Así me dice él Bueno, para inscribirme al gimnasio Necesito unas fotografías Fui a que me las tomaran Y la verdad Salgo horrendo en la foto También llevo una dotación de semillas Para cuando me empiece la ansiedad De querer comer algo Pues mejor como eso Oh, oh Aún tengo galletas en mi cajón Sorry Son para usted Porque yo no me las voy a comer ¿Por qué tal no te las vas a comer? Porque engordan Yo tengo por usted No quiero fallas No, para nada Bueno Y una fruta a media mañana Nunca está de más Le he contado de este reto A algunos de mis compañeros Y Agustín fue a brindarme su apoyo No solo él Sino algunos más Me están brindando su apoyo Excepto mi madre Mira, me compré Esos chicles sin azúcar Me deben de durar dos semanas y media Y este refresco Me debe durar una semana y media Más o menos No hombre, estás loco De veras Qué bárbaro El reto que está haciendo Ram No me gusta No estoy de acuerdo con esto Porque él dejó todo de golpe Y así nos hacen las cosas Se quitó la harina, el azúcar Y esto no está bien Yo creo que no lo va a poder lograr Porque lo está haciendo Él nunca había hecho una dieta O un tipo de esta situación Y pues yo no estoy de acuerdo Yo creo que debería ir con un nutriólogo Para que le dé alguna dieta Pero así como lo está haciendo No, no estoy de acuerdo Bueno, ya terminó el turno de trabajo Ahora sí Vamos al gimnasio A ver qué sucede Dice que va a rebajar Va a rebajar Pone una buena fría Para ver si puede venir mañana Dice que va a rebajar en menos de un mes Que yo lo voy a ver A ver si es cierto Ahí te encargo una buena Esas que necesitan pomadita y pastillas A ver cómo me va Cambiaste mi vida Me diste alegría Tu gracia divina Aumentó las fuerzas A pesar de que no está de acuerdo En mi dieta autodidacta y mal informada Mi mamá aprovecha cada momento para bulearme Pues estuve ahí en frega con el gimnasio Mi primer día y... O sea, ya había varia gente Como 20 personas yo creo Sí Oye, Adem me regaló dos cajas de galletas Es sabroso No, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué ahora? A propósito, podemos llegar a la... A la carnicería Tu papá me encargó el chincharrón Ayer fue mi primer día del gimnasio Y estoy... Me duele mucho el cuerpo Estoy enfrentando una versión ralentizada de mí mismo Siento como... Las piernas muy pesadas Y es un poco incómodo Pero hoy voy a ir otra vez A ver qué onda Porque no puedo dejarlo Sabía que esto iba a suceder Era más que obvio Tengo un dolor increíble En las piernas Vamos a ver cómo va Don Roque obvio Avisándome lo que va a suceder Y desde ahorita le voy a decir Hoy es martes No es lunes Para trabajar sencillo Es día De que lo voy a hacer sufrir Como él no se imagina Pero yo sigo con mi fuerte dolor en el cuerpo Pero no importa Hay que ir al gimnasio Si quieres ponerte así como ese monstruo que va ahí Ahorita vamos a hacer espalda y hombro Excelente Nomás para que cheques Con un circuito Que le voy a poner Mancuernas Barras Voy a llevar en ascenso En peso Y en repeticiones Para que sepa Cómo se trabaja Cambiaste mi vida Me diste alegría Tu gracia divina Aumentó las fuerzas en mí Es tiempo de alabarte De mi vida Entregarte Anhelo De mi alma Siempre tu luz reinará Gracias por enviar A tu hijo Dios Por mi salvación Al mundo Dios amó Yo pensé que se le iba a caer un brazo con las mancuernas Y eso que le puse un peso mínimo Pensé que el hombro iba a ser algo sencillo para él Pero ya veo que no No es tan fácil hacer todas las repeticiones Que yo puedo hacer Con un peso mayor Pero él con menos Pues ya se me estaba Casi desmayando Si el dolor era fatal Antes de ir al gimnasio Ahora es peor Bueno, aquí ven a mi esposo Batallado un poquito por el ejercicio Creo que ¿Qué te duele? Todo Hasta el pelo Huevito 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 Apio o qué? Jugo especial de rango Apio Ay, petabel Cupiña Mira, mira, mira Mira, mira, graba, graba ¿Qué le pasa a yo niño? Mira, mira, mira Mira esa Se chivea Y ahora está mi esposa andando de troll Voy a Voy a editar Ok Muy bien Miren, miren cómo va a subir ¿Te lo hace? No, no, no Tú dale Oye amor Mira, ven Te voy a enseñar No, no te creas ¿Qué le pasa a tu papá? ¿Qué le pasa a tu papá? Ha sido un día común y corriente desde muy temprano Y siento que me estoy adaptando muy bien al cambio Ya es mi quinto día sin consumir azúcar, harina, etc Y el refresco sin azúcar que compré el lunes no se ha terminado para nada Tal y como lo había planeado Don Roque tiene planes distintos para mí hoy en el gimnasio Es muy importante el cardio, ya le dije Por eso hoy va a ser un rato de cardio y con bicicleta, con escaladora Hoy me gustó más el entrenamiento porque le di más movilidad a mis piernas Y siento que eso era lo que me hacía falta para dejar de sentir este dolor Me faltaba relajar a mis músculos pierniles Nos estuvieron regalando galletas, dulces, pastel Los cuales obviamente compartí con el pescadillo mayor Además de eso le compré a él y a mi waifu Un pastelito muy delicioso por este día tan especial Obvio yo no comí nada de eso Gracias Suerte ¿Se acuerdan que les dije que tenías que contribuir con los bomberos? Eso es poco, eso es poco Dale, mordida, mordida Pues ya en casa me voy a duchar porque tenemos una reunión de zambaletín Y vamos a ponernos guapos Vamos a esta cena conferencia Yo no he comido nada desde la tarde No me he sentido mal Al contrario, me he sentido con mucha energía y me siento muy bien Espero que la cena no me afecte mucho Saluda Ahí está ¡Fiu, fiu! ¡Qué chulada! Terminamos algo noche, como a las 11 Y en ese momento servieron la cena Y gracias a Dios, era pollo Hoy Dios nos regaló un hermoso día con niebla Es muy raro que haya niebla por acá Hoy pienso tomarme el día libre del gimnasio Ya que tengo que hacer unas encomiendas ¡Ah, qué caray! Dice que hoy se toma el día libre, se los dije Ya empezamos más Esta tarde iremos a surtir despensa para la belleza mayor y para los pescadillos Ya estoy muchísimo más acostumbrado a la comida Hermano ¿Dónde? Vamos a traer tacos de también, ¿quieres? Eh, no, ya sabes que no puedo comer Lástima Me lo pierdo Ni modo Gracias Y mis compañeros bromean conmigo Se me ocurrió una idea mientras estábamos haciendo compras A mí no me gusta para nada el pescado Odio todo lo que tenga que ver con mariscos y demás Cosas del mar Lo único que sí me como bien es el atún en lata No sé por qué Voy a comer pescado Seguro No ¿Por qué vas a comprar? ¿Eh? ¿Entonces por qué lo vas a comprar? Porque quiero desafiarme mismo a probar el pescado Tú sabes Pero te lo vas a comer Bueno ¿Qué tal me caerá ese pescado? ¿Cómo les estará yendo a mis contrincantes? ¿Qué nos deparará esta semana? Ojalá algún kilito menos ¿Quieres estar al tanto de qué ocurrirá el enleprótese? ¿Hasta el próximo video? Suscríbete a este canal Y no olvides seguirme en Instagram Déjame un comentario aquí abajo Y apóyanos compartiendo este video en tus redes sociales Y con los hashtags REL2018 Team Ram También visita los canales de mis contrincantes Y mira como ellos también se esfuerzan por vencer en este reto No olvides que yo soy Ram Y te espero en el próximo video Y bye Y bye Y bye Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!